Aún recuerdo el día que me dijiste No podemos seguir con esa historia Han pasado tantos años pero No te foto y comienzo a llorar Siempre supe que tú no me querías Que era yo que a mí mismo en la llama Tu foto traía en mi bolsón Cuán estúpido fui aún no soy Me recuerdas mis canciones favoritas Las me hicieron que de ti me enamorara Las escucho siempre antes de dormir Esperando la catarsis de este amor Aún recuerdo el día que me dijiste No podemos seguir con esa historia Han pasado tantos años pero Aún veo tu foto y comienzo a llorar Han pasado tantos años pero Aún veo tu foto y comienzo Aún recuerdo el día que me dijiste No podemos seguir con esa historia Han pasado tantos años pero Aún recuerdo el día que me dijiste No podemos seguir con esa historia Han pasado tantos años pero Veo tu foto y comienzo a llorar Han pasado tantos años pero Veo tu foto y comienzo a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!